bienvenidos chicos como están como están bienvenido al canal disculpenme que estado absente como por dos semanas creo más o menos si lo que pasa es que me puse a interactuar un poquito con el facebook y con el fanpage ya tenemos fanpage que es r swagger así me invito como el nombre del canal y como mi nombre así que para todas esas personas nuevas todas esas personas que acaban de llegar al canal lo que ya son antiguos pueden pasar por el fanpage y darle me gusta y compartir ahí estoy haciendo en vivos no sé por qué cuando hago en vivos en youtube me da demasiado lag pero cuando lo hago en el fanpage todo trabaja bien bueno a pesar de eso tengo un sorteo de un pase de batalla si este vídeo pasa de mil reproducciones oigan bien de mil reproducciones automáticamente le doy un pase de batalla está todavía disponible para regalar el pase de batalla como pueden ver si pasa de mil reproducciones regalo un pase de batalla ok así que metanle ganas al vídeo suscríbanse de le like recuerda de que para ganar ese pase de batalla tiene que estar suscrito al canal así que comenta darle like comparte y para no perder el tiempo todo el mundo sabe el nuevo capítulo 2 de fortnite ese es quinta durísimo me encanta este el capítulo 2 de fortnite entonces en esta nueva temporada estaba planeando qué hacer cosas diferentes organizando un poquito para sacar más tiempo y ver cómo voy a hacer la cosa creo que voy a poner vídeo cada dos días voy a poner vídeo cada dos días así que no se lo pueden perder vamos con la configuración que le traigo hoy que es mi configuración personal ya con ella ganado bastante en esta nueva temporada capítulo 2 he ganado bastante tengo por aquí la sombrilla ya en la sombrilla de agua donde está ok así que vamos con el vídeo lo primero que voy a enseñarles la configuración de pantalla es esta que está aquí está que está aquí chicos como ven así es como yo lo tengo me resulta bastante bien me va bastante bueno y nada con la nueva configuración de la textura de fortnite que parece de muñequito de cartoon network me va bien para todos aquellos que se pregunten porque dice en limitación de frecuencia de imágenes dice text blogs si tienen duda y quieren saber cómo hago eso para que mi pantalla no pase de 70 fps esto es para computadora ojo para que no pase de 70 fps esto funciona con esto aquí y una configuración que se le hace al juego así que déjalo en los comentarios si quiere que haga el vídeo demo de cómo hacer esta configuración y que ven aquí es ajuste de brillo este es el ajuste de brillo que estoy usando con la tormenta y la nueva configuración se ve bastante claro en la tormenta yo veo clarito en la tormenta quien está quien no está esta es la configuración de sonido que yo uso que es la que me favorece a mi esta es la que ven aquí que la quiero compartir con ustedes la accesibilidad de color la corregición de color lo tengo de euteranopia 1 porque en 1 porque está más claro mientras más le sube de euteranopia más oscuro se pone el juego o sea yo le puse un 1 mucho le ponen 2 mucho 4 depende todo el mundo depende ahora vamos con mi configuración que es esta que está aquí en combate construcción comunicación gestos otros vehículos vehículos para corriente vehículos 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 el robo con el bruto el bruto modo creativo así como lo ven esta es la configuración la sensibilidad esta es la sensibilidad que uso estoy en costa a este porque me va mejor ahí esta sensibilidad que estoy usando funciona bastante bien como pueden ver pueden ir a la página de facebook de r swagger y van a ver todas las partidas que está haciendo live y me va bastante bien esta es la configuración que me va bastante bien esta es la configuración que estoy usando la que uso bueno muy recomendada pero que le haya gustado chicos el vídeo de verdad que sí y no olviden suscribirse dale la y comparte el vídeo y recuerden que si pasamos de mis reproducciones voy a regalar un paso de batalla así que chao chao